El Jefe de la Cumbia 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 Y el Camargo El Jefe de la Cumbia El Jefe de la Cumbia Cuando te vi por primera vez Y esta canción Es con mucho cariño Para ti Maridelli Reyes Quiero desearte una feliz navidad Y disfruta tu vida al máximo Y nunca cambies Y la Cumbia Y la Cumbia Y la Cumbia Y la Cumbia Ahora estoy aquí, completamente loco por ti Tu mirada llena de inocencia y de alegría Tu manera de decirme hola, tan hermosa y tan natural como las estrellas Llena de paz y de luz Y ahora vives en mi corazón y en mi pensamiento En cada espacio y en cada rincón y a cada momento Con tus detalles me enseñaste a amarte En que ahora es demasiado tarde Porque dueño de mi corazón no soy Que pertenece a ti Y este es un éxito más, de quien más De Producciones Leo y su amor a la nena Los que representan a Puebla y Guerrero Y para que la estrene, el sonido magia de Alejandro Jiménez en Chila de la Sal Y ahora vives en mi corazón y en mi pensamiento En cada espacio y en cada rincón y a cada momento Con tus detalles me enseñaste a amarte En que ahora es demasiado tarde Porque dueño de mi corazón no soy Que pertenece a ti Y el saludo es para Saulín García De parte de su amor Paloma Paloma Vuela bien y venido Dodo 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 Y desde Cholulita hasta Inmanápolis Con otra exclusiva más Que mi compadre, Gerardo Rosa Y sus dos amores, Mari y el Pequeño Rey Porque Rey es el que manda Paloma Que te la tengas por viaje Paloma Está abierto a equipaje Paloma Pero cuando hace frío Paloma Mira a donde lleve el río Cuando sube el río Y ahora sé nuestro nido No esté cerca, Paloma No esté jalo conmigo Sube, sube, Paloma Sube, sube a la loma Ten cuidado, Paloma De que un tigre te coma Cuando sube el río Y ahora sé nuestro nido No esté cerca, Paloma No esté jalo conmigo Sube, sube, Paloma Sube, sube a la loma Ten cuidado, Paloma De que un tigre te coma Y esto se va Y esto se va Para que lo estrene Roger Mix Y sus sonidos Azteca Y producciones Medina Y esto se va Desde la colonia La Libertad Para sonidos Libertad Pérez El jefecito de la cumbia Miguel Camargo Échale, échale, échale sabor Sonidos y veis El rey del Güey, güey, güey Y este es un éxito más De mi chamaco Sonidos de cero Y publicidades de la cabra Hasta Los Angeles, California Chuchuchuchuchuchuchotyق Ustubia Chuchuchuchuchuchuchotyp Otra vez me enamoré Otra mes me ilusioné Otra mes me equivocé Otra me sufriendo estoy Otra mes me enamoré Otra mes me ilusioné Otra mesme equivocé Otra vez sufriendo estoy Dios mío, haz que se olvide de mí Dios mío, haz que se aleje de mí Otra vez me equivoqué, otra vez me enamoré Otra vez me equivoqué, otra vez me enamoré Esto sí es algo Chuchuchuchuchupio Gimita Records En Acatlán de Euphorio Puebla Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné Otra vez me equivocé, otra vez sufriendo estoy Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné Otra vez me equivocé, otra vez sufriendo estoy Dios mío, haz que se olvide de mí Dios mío, haz que se deje de mí Otra vez me equivoqué, otra vez me enamoré Otra vez me equivoqué, otra vez me enamoré Que se olvide de mí A veces, el amor es un cuento que muy pocos han leído hasta el final Cuando renuncias a alguien, no es porque no te importe Sino porque te das cuenta que no le haces ningún bien Por eso a veces el mayor acto de amor, no es quedarse para siempre Sino marcharse de su vida Y esto es con mucho sentimiento Marideli Reyes, en Chihuiclipa Guerrero Antes de decir adiós, olvidarme para siempre Me gustaría confesarte Que fuiste lo mejor que nunca tuve Me guardaré en mi corazón Yo cerraré con llave Aunque pase tanto tiempo Sabes que nunca me olvidaré de ti Esos momentos Fueron perfectos Esos pequeños detalles Que me hicieron feliz Lo que no pudo ser Lo que no pudo ser Una historia Una historia que a mí me fascinaba Me olvidaba Música 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 Poncho Wixi Hoy la soledad Se sienta en mi mesa Te invito a brindar Por tantas tristezas No puedo vivir Si tú no estás aquí Junto a mí no soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú y en mi mundo tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo No sé cómo yo llegué a amarte así Si eras mala me hiciste sufrir Yo te juro que nunca imaginé Que tú jugarías con mi corazón Te brindé el corazón Y también mi pasión Ya fuéste de aquí No me busques más No me llames más Lárgate de aquí No vuelvas más No quiero sufrir Junto con su amor Y en Los Ángeles, California Publicidad es la cabra Sonido de cero Junto con sufrir Junto con sufrir Junto con sufrir Junto con sufrir Vídeo No sé cómo yo llegué a amarte así, si eras mala me hiciste sufrir Yo te juro que nunca imaginé, que tú jugarías con mi corazón Te brinda el corazón y también mi pasión, no, no Dárgate de aquí, no me busques más, no me llames más Dárgate de aquí, no vuelvas más, no quiero sufrir con tu falso amor Dárgate de aquí, no me busques más, no me busques más Dárgate de aquí, no me busques más, no me busques más Y esto sí es amor Muchachita del oriente, muñequita de mi amor Siempre muy alegre, vienes a bailar Muchachita del oriente, muñequita de mi amor Siempre muy alegre, vienes a bailar Y esto sí es amor Me guste mucho, vienes a bailar Pero no me busques más, no me busques más Y esto sí es amor Y esto sí es amor Y esto sí es amor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 luna llena. Gracias. 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 Gracias.